Todo empezó hace 12 años, cuando el ejército amenazaba a toda Sudamérica. Su líder, el general Almagro, exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Rourke convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema. Estados Unidos envió una fuerza para destruir a la Federación. Rourke dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro. Pero Rourke se obsesionó con él. Hablaba del tipo como si fuera un trofeo, una presa que cazaba. Y no se detendría hasta cobrarse la pieza. Bienvenidos gente, bienvenidos a Enicagames, bienvenidos al episodio número 6 de Call of Duty Ghosts. A ver que nos toca hoy gente. A ver que nos toca hoy gente. Las... Para nosotros, Rourke era una leyenda. El hombre que creía que los Ghosts eran lo mejor de lo mejor. Pero Rourke era lo que nos hacía atribuentes. Ok, este es Rourke, gente. Este que ven acá es Rourke. Esta Merrick también. Ok, ok, gente. Ok, 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 ok. Esto... Esto pasó hace 12 años antes, gente. Ok, están atentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo veo. Veo al enemigo, gente. Guau. Me dieron, gente. Guau, me revientan. Me revientan, gente. Me revientan. No puede ser, hermano. Guau, nos revientan. Uy, lo mataron. No podemos hacer nada, gente, eh. ¿Muerto, muerto, muerto, muerto? Avanzo, gente. Avanzo, 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 avanzo. Dios. Dios mío, gente. Ok. Dios mío, gente. Dios mío. Ok, ok, ok. Muerto. Muerto. Muerto también, gente. Lo rematamos por la duda. Muertísimo. Guau. Esto, toquera ahí, ¿no? Ok, voy. Voy, 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 voy. Vamos. Eh. Qué buena, gente. Qué buena, gente. Ataque rápido. Granada. Qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Va a explotar. Va a explotar a cubierto. Buh, qué locura. Muerto, gente. Muerto, muerto. Muerto. Avanzo, gente. Prematamos. Avanzo, gente. Estoy avanzando, estoy avanzando. Otro muerto. Sí, señor. Uy, está lleno. Son muchos, gente, eh. Buah, gente. Son muchos, gente. Son muchos, gente. Oh, ese compañero mío le disparé sin querer, gente, eh. Lo veo. Voy por la lanzamisiles, gente, eh. Voy por la lanzamisiles, gente. Al piso ese. Abajo. Dios. Me reventaron. Me reventaron. Me reventaron, gente. Buah, me reventaron. No puede ser. Ok. Uy, 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 gente. Problemas. Hay agua. Buena inundación, gente. Vamos. No puede ser, gente. No puede ser. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Arriba. Buenísima. Se inunda todo, señores. Buah. Se inunda todo, gente, eh. Se inunda todo. Lo sigo, lo sigo, muchachos, lo sigo, lo sigo. Buah. Llegando, llegando, llegando. Buah. Permiso para hablar, claro. ¿Por qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esta. Ese gilpollas acaba de inundar la maldita ciudad y se ha cargado a la mitad de su gente. Y a la mitad de la nuestra. Somos Ghosts Merrick. Terminamos las misiones. Sí, pero esto es distinto. ¿Hay algo más que quiera decir, sargento? No, señor. ¡Esto no va a aguantar! Gente, miren, este es Ajax. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior mataron a Ajax? Este es Ajax de joven, gente. Acuérdense que esto está pasando 12 años antes, eh. Y aquí está Rork. El enemigo, supuestamente. Que antes era un Ghost. Siga alerta. Nos seguimos, Elias. O quizá nos sorprendamos. ¡Al ataque! Abajo, gente. Ok. Abajo. ¿Le di? Uh, un headshot, gente. Le di un headshot. Son muchos, gente, igual, eh. Son una banda. Buah, se mueve todo, se mueve todo, gente. Al piso. Sí, sí, se está cayendo el tejado, gente. ¡Dios! Dios mío, gente. Dios mío, ¿y qué hago? Vamos, vamos. Dios mío, gente. Nos lleva a la corriente, nos lleva a la corriente. Dios. Uy, qué buena. Qué... Uy, 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 uy. Uy, 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 ¡Dios! ¡Lo reventó, gente! ¡Lo reventó! Ok, 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 ok. Esto será útil. Buah. Un momento. Dos más delante. Usted por aquí los flanquearé. Ok, loco. Eh... Yo por abajo. Pétase en el agua, nos sorprenderemos. Ok, 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 gente. Ok. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Qué guapa esta eliminación, gente! ¡Guau! ¡Dios! ¡Lo reventó con el hacha! ¿Eh? Gente, lo reventó con el hacha. ¿Lo vieron? Lo reventó. Literal, gente. Lo reventó. ¡Que es nuestra única posibilidad! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, gente! Un momento. No es su señal. ¿Abajo? Muerto. Avanzamos, avanzamos. Ok. Lo reventamos, gente. Lo reventamos. Seguimos. Seguimos, seguimos, gente. ¡Qué buena! ¿Abajo? ¿Al piso también? ¡Uy! 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 ¡Son muchos, gente! ¡Buah! ¡Son muchos, gente! Creo que le di a uno, gente. ¿Avanzamos? Avanzamos, 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 Rol. Los presentes en esta frecuencia respondan. ¡Aquí costos dos! Lo recibimos claro, Merrick. Rol, vemos a Almagro, pero nos disparan. ¡Junto al oeste del hotel! Recibido, vamos para allá. ¡Vamos! Ok, gente. Los compañeros están vivos también. Hay que ir a ayudarlo, creo. Creo que vamos a eso. Vamos a salvar a Merrick. Ok, vamos para allá. Vamos a salvar a Merrick y a por Almagro, gente. El hombre que estamos buscando. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 Ok. ¿Muerto? ¡Te vi, loco! ¡Buah! ¡Están por todos lados, gente! ¡Están por todos lados y son muchos, gente! ¡Son muchos! ¡Al piso de arriba! ¡Bien! Los dos de arriba están muertos, gente. Los dos de arriba están muertos. ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Qué buena! ¡Hay gente arriba todavía! ¡Hay gente arriba! ¡Me la juego, gente! ¿Avanzo por acá? ¿Avanzo por esta zona? ¿Lo maté? ¡Bien! Creo que no queda nadie, gente. Creo que acabamos con todos. Me parece. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto también este, gente! ¡Muerto! Recargo que me quedo sin munición, gente. Recargo que me quedo sin munición. ¡Al piso! ¡Headshot! ¡Sí, señor! Cambiamos de arma. ¿Cambiamos de arma? Ok. Ok, ok, ok. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gente! Esto está genial. Miren el ambiente de este Carlos Dutty, gente. O sea... ¡Muerto el de arriba! ¡Headshot! El ambiente de este Carlos Dutty, gente, es una locura. Una ciudad inundada. Espectacular. Ok. ¡Avanzamos! 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 ¡Avanzamos, gente! ¡Avanzamos! Esta arma tarda mucho en recargar, gente. ¡Qué cagada! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Tranquilo que lo vi, loco. Lo vi, pero no asoma la cabeza. ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos ahora! ¡Avanzamos ahora porque lo tupé, loco! ¡Abajo otro! ¡Abajo otro! ¡Avanzamos! ¡Abajo también, gente! ¡Otro abajo! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos allá! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo otro! ¡Headshot! ¡Aonde vas, loco! ¡Muertísimo! ¡El que está arriba! ¡Headshot también! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Al piso! ¡Se nos va a ir al magro, gente! ¡Avanzo, gente! ¡Me la juego y avanzo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ok! ¡Avancemos, señores! ¡Avancemos, avancemos! ¡Que se nos van! ¡Muertísimo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, loco, voy! ¡Ok, gente! ¡La puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué piña me metió, gente! ¡Qué puñetazo me metió! ¡Qué buena! ¡Qué fe! ¡Vamos! ¡Muerto al magro, señores! ¡Sí, señor! ¡Salvamos a Rol, gente! Bueno, él nos salvó a nosotros. ¡Dios! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡F para llegar! ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Qué hacemos aquí, Elias! ¡No! ¡Lo tengo que soltar, gente! ¡Elías! ¡Pesados de noción! ¡No me queda otra gente! ¡Lo siento, lo siento! ¡No puede ser! Así empieza la historia Tomé la decisión más difícil de mi vida Lo solté Y salvé a los demás Tomé la decisión más difícil de mi vida Tomé la decisión más difícil de mi vida Tomé la decisión más difícil de mi vida Tomé la decisión más difícil de mi vida